Vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento ¡Y el ritmo se pone violento! Cuento lentamente y también deprisa Y sin cortapisa, cuento sin parar Más deprisa, mucho más apriza Y solo hago pausa para respirar 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 Arco en tu puñete 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 Arco en tu puñete 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 Arco en tu puñete 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 Con los crackeros no te vayas a enfrentar Porque bien rudo puede quedar tu final Puedes reír, también llorar Y los crackeros siempre están en el number one Vengo slow, vengo lento Vengo slow, vengo lento Vengo slow, vengo lento ¡Y el ritmo se pone violento! 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 Coge tu puñete